Aventureros también, de la vida, obviamente, de la vida, que nos gusta conocer. Vamos a ver, escúchenlo, escúchenlo. ¡Vamos! ¡Vamos con todo! ¡2021! ¡2021! ¡Nadie nos puede parar! ¡Vamos! 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 Escuchando en amor en nada y darle gusto a mis placeres A mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escuchando en amor en nada y darle gusto a mis placeres